Buenas tardes, aquí Chiquemes, soy un nuevo gameplay de Soul Calibur 6, sección de personajes de El Sol en Soul Calibur Y hoy os traigo dos nuevos personajes y hoy va a ser una batalla entre hermanos Hoy no vais a tener la típica pelea de bueno contra malo, sino que va a ser otra cosa Lo vais a ver ahora, porque nos vamos a divertir, yo creo En primer lugar tenemos al Immortal, que es la tercera job de Eliese, en este caso Elsword Que bueno, el pelo ya sé que me vais a decir, el pelo no se parece Ya, soy consciente, pero es que me da mucha rabia porque no puedo cambiarle esas puntas a color negro Que haría que quedase mucho mejor, pero en general si lo ves así, no se ve tan mal Y de hecho si lo veis en combate, esas puntas lilas parecen negras Entonces digamos que bueno, puede pasar por el Immortal aunque es muy forzado Es muy muy forzado, soy consciente Pero quería hacerlo, quería probar a intentar hacerlo Así que es por eso que, bueno, aquí lo tenéis A ver que tal, a ver si os gusta, aun con eso Bueno, el estilo es el de Groh, el de Groh que es Aunque aquí veis un arma, una espada de doble filo En realidad son dos espadas que se pueden unir para que parezca una espada de doble filo Pero su estilo también es de dos espadas Y aún encima es que las espadas se ven idénticas a las que invoca el I.S. o el Immortal Entonces es por eso que estas exorcism son magníficas para él Bueno, el cuerpo, bueno pues hombre humano, de baja estatura Delgado, el rostro estándar He puesto estas cejas Que son las míticas El pelo largo encantado Que bueno, esta es la discrepancia que me vais a decir Y obviamente voy a estar de acuerdo con vosotros No es un pelo que verdaderamente se parezca mucho Pero es lo único que podía poner así un poco para el I.S. No sé, pensad que está con el potenciador de poder o algo, el Awakening No lo sé Y bueno, esta es la voz Esta es la voz que le he puesto al I.S. Es exactamente igual que la que le puse al R.S. y al K.E. Así que bueno, en ese sentido pues no vamos a modificar nada He puesto mallas de goma negras En este caso sí que viene muy bien Porque más o menos parece en mallas lo que lleva la prenda superior del Immortal Así que por lo menos en la prenda superior Es por eso que decidí pues ponerle eso y no ponerle ningún tipo de armadura Porque realmente la armadura del Immortal es muy ligera Recordad que es una clase que ataca muy rápido Entonces llevar una armadura pesada no le pegaría demasiado Le he puesto estas grebas de acero Porque realmente visualmente es lo que más se parece a lo que lleva el Immortal Le he puesto esta escarcela también También de color negro evidentemente Para llevar juego con el traje Porque realmente se parece bastante a como lo lleva este personaje Esta clase en concreto Le he puesto estos guanteles Que la verdad, bueno a ver Quizá estéticamente no son lo más parecido a lo que lleva la clase Pero es lo más parecido, lo mejor que me había encontrado Aquí para poner Y nada más Porque no lleva ni No lleva ni Ni hombreras Ni espaldares Ni nada Tampoco calcetines ni calzado Porque sus grebas de acero ya lo Ya incluyen todo eso Ningún tipo de accesorio Es un personaje que no lleva demasiadas cosas Porque es que no Realmente es así O sea es un personaje que no lleva No destaca por llevar nada de eso Bueno El color de piel el de siempre El color de pelo rojo evidentemente Lástima que no puedo modificar El color de las puntas encantadas Para ponerse un color negro Porque sería lo perfecto Si pudiese hacer eso Sería el inmortal O sea no clavado Pero sí que sea mucho más parecido Creo que es así Pero bueno Y obviamente los ojos El color de los ojos El rojo también El sword Muy fan del rojo Igual que yo Así que Todos contentos Esta es la pose que he escogido para él Como podéis ver Y ya nos vamos a ir Al otro personaje Que creo que también os va a gustar Y ese personaje en cuestión es El Esis Bloody Queen Que es la tercera job De la Crimson Avenger A ver No es clavada Pero sí que digamos que Lo que es Visualmente Lo que transmite la Bloody Queen Sí que me lo transmite este personaje Porque ya sabéis que la Bloody Queen Es un personaje que Tiene una ropa muy peculiar Es muy difícil O sea Calcarla es imposible Es absolutamente imposible Pero sí que es un personaje Que bueno Digamos que lleva la ropa rasgada O sea Es un personaje que lleva ropa rasgada Tiene tatuajes Y todo eso Y no lleva muchas prendas Tampoco Os vamos a engañar Entonces creo que Este atuendo le queda bien Sin ser muy 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 Fiel A lo que es el personaje en sí A como lo lleva el personaje Sí que es verdad Que Tiene su parecido El estilo es el de Siegfried Obviamente Casi siempre El Esis va a llevar El estilo de Siegfried Lo que pasa es que En este caso El arma es la Gran Tachi Que de hecho Le queda muy bien Para el Para la Bloody Queen Problema El arma como lo veis aquí Es perfecto Porque aparte se ve carmesí Que es el color Que identifica a Bloody Queen El problema Es que Dependiendo de Digamos De 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 la luminosidad No se ve tan carmesí O sea Veis como voy girando Y como el color Va variando Es el problema Pero realmente El arma Es perfecta Para Para esta clase Bueno Mujer humana Cuerpo normal Delgado Porque Quiero que Destaque que sea más alta Que el suelo Un poquito más Entonces por eso Quedé puesto Tamaño normal Rostro de mujer El pelo largo De princesa Más que nada Por el flequillo Escogido Este peinado El flequillo Es idéntico Al que lleva La Bloody Queen Así que es por eso Que he escogido Este peinado Básicamente Esta es la voz Le he puesto así Como un El mismo Que le puse A Alexis A la Cuando La La visteis En el vídeo En el que enfrentaba Scar Pero Le he puesto Una voz más grave Por la clase Por la Bloody Queen Ya sabéis que La Bloody Queen Es un personaje Digamos Mucho más Badas Entonces Le he puesto Como una tonalidad Más grave A su voz Bueno El traje Que he escogido Es este traje De cuervo Es el traje De Tallinn De hecho Casi no da Lugar a la imaginación Para que nos vamos A engañar A ver Le he puesto Este cinturón De entrenamiento Porque no lo lleva Pero es que El Alexis Lleva como una Su ropa es muy curiosa Lleva como unas bandas En el torso Entonces he puesto Este cinturón Un poco Para disimular Eso Que si Que no se ve Igual Pero Por lo menos Es algo Es algo Para disimular Un poco Ese detalle Porque recrear Exactamente La ropa De la Bloody Queen Es absolutamente Imposible Le he puesto Esta gargantilla Porque Creo que llevaba Algo En esta zona La Bloody Queen Entonces decidí Poner esta gargantilla Para Que no se quedara Sin nada Por así decir Las otras no le quedaban bien El colgante Y las cadenas No le quedaban bien Le he puesto Estos guantes De cuero También Un poco a juego Con Con el traje De cuervo Las medias Son estas Sharon de Seong Porque Las medias normales No le quedaban Muy bien Realmente Y quería que fueran Medias lo más altas Posibles Porque recordad Que Que digamos Que el Esis Las medias Le llegan hasta el calzón En este caso No llegan Pero si que son Las medias más altas Que he podido Encontrar Y luego Los calcetines Que he puesto Son estos Calcetines altos De encaje Una pena Lo de las ligas Porque no le quedan Muy bien Pero lo hice Más que nada Por Los tacones Que lleva Lo hice Por los tacones No por las ligas Las ligas De hecho Le sobran Absolutamente Pero no tenía Otra forma De De poner De hecho A ver Podría ponerle Estos tacones De aguja Pero no le quedan Tan bien Quedan mejor Estos tacones Que De este Calzado en concreto Entonces es por eso Que lo he hecho así No hay más Y nada No hay mucho más Que ver Unico Los colores No he analizado Los colores Del arma Los colores Del arma En el sword Me he olvidado De hacerlo Y eso es muy malo Quizá lo hago después En fin Tenemos por aquí El pelo Pues obviamente rojo Evidentemente Le he puesto Esta pintura facial Porque Tiene como La Bloody Queen Tiene como una especie De tatuaje En la mejilla Un tatuaje así Medio oscuro Entonces decidí Ponerse Aunque aquí parece Colorete Mal puesto Pero era la única Forma que tenía De plasmar eso Así que es por eso Que he puesto Esa pintura facial Este color es para los labios Básicamente No quise hacerlo El color muy rojo Porque si no quedaba mal Parecía un Como que iba Si iba de fiesta Y no es Y no es así Para nada Los ojos rojos Evidentemente Es el esis Al fin y al cabo El color de la ropa Predomina el negro Y el rojo Rojo Magenta Carmesí O sea Algo de marrón En las medias Las medias si que van marrones Pero bueno El rojo y el negro Es lo que más predomina Y el arma El arma Que bueno Ya he dicho Lleva una parte negra Pero todo de más Rojo Y carmesí Es lo que más Le pega El esis El color de La estela Que deja sus Ataques Obviamente Va a ser Carmesí Evidentemente Aunque aquí No lo tenía De esa manera No Si que tengo que editar Porque había un personaje Que no Que aún no habéis visto En los vídeos Bueno Da igual Haré edición Los colores del arma De el suor Como veis aquí Los extremos rojos La parte interior negra Y lo demás Amarillo Y el color de los ataques Que obviamente va a ser rojo Porque es el suor Al fin Y ya está Con esto termino El análisis Y ya podemos irnos Con las toñas Que es lo que más os gusta Vamos allá Vamos al combate Predestinado Entre hermanos El suor Immortal Contra El esis Bloody Queen Es cierto que quizá No son las clases Más Idóneas Para esta pelea Entre hermanos Porque lo lógico Sería que fuera El CAE Y El equivalente De esa clase Pero de el esis Pero bueno Como no había tenido Estas clases Hasta ahora De estos personajes Pues decidí Que se enfrentaran Entre ellos Y ya está Me muero un huevo En serio Como ha quedado La espada De el esis Y también Las espadas De el suor También empezamos fuerte El spam es real Amigos Sigo sin saber Convear en el aire Aunque es verdad Que Grono Es un personaje Que haya manejado Muy Muchas veces Es decir Muy habitualmente Pero bueno A lo visto En este asalto No No me va tan mal De todas formas Pero queda mucho Combat aún Me pega una patada Y yo le spameo Mi mierda Wow Dolor El esis levantando A el suor Como si nada Me hace raro Que el suor Se ve más alto Que el esis Pero realmente Es porque El esis Tiene las piernas Flexionadas Mientras que el suor Está firme Toma patada Esa patada Levanta muchísimo De hecho Si fuera Tekken Si fuera Tekken Este Esta patada Sería magnífica Para hacer un launcher Pero bueno Aquí no hay launchers En Sol Cali No hay launchers Tan marcados Como en Tekken Aunque sí que hay Ciertos combos Que están muy bien Hmm Oh He fallado el último golpe He fallado el último golpe He hecho el side step Los dos primeros golpes Se los ha comido Pero el tercero no Imperecibles Son a veces Los ataques De lesismo Del estilo Mejor dicho Un golpe más Está igualada A esta Venga Si gano esta Cobro mucha ventaja Ahí está Por abajo Es muy bueno Este ataque Porque se agacha Los ataques horizontales Fallan Aparte tiene un rango Muy bueno Entonces Fijaos Con lo larga Que es la espada De De lesis Y no me ha pillado En rango Y si estuviera de pie No sé si me había golpeado Pero aún así Estaba al límite Del rango Del arma De lesis La espada larga Espada a dos manos Ay mía Los combos de negro Están buenos Me gustan Y bueno Si activo Si activo El Si activo Bueno esta especie De awakening Que no sé No sé Nunca me acuerdo El nombre Que fijaos Ese combo Ese combo Es un añadido Ese golpe Aéreo Ese salto Con giro Es dolor Quita muchísimo Un golpe más Rompemos guardia Y se acabó Una vez que rompemos guardia Tenemos ahí Vía libre Para Para rematar 4-0 4-0 Ni me había dado cuenta Ahora es cuando la máquina Se empezará a volver loca Y me remontará Me hará una remontada Espectacular Pero normalmente Cuando me pongo 4-0 Se va a acabar ganando Pero bueno Por si acaso No hay que confiarse Por esto De asalto Me ha palizado Durísimo Uh mira esa pose De la Diablo The Queen Está guay Está guay No sé por qué se puso así La máquina Pero oye Está bien La IA ahí Haciendo poses Poses OP Poses OP Tengo que acostumbrarme Al tema de las stands De De este estilo De gro Me mueve muchísimo Las espadas De los dos Son clavadas A las que usan En el juego Ambos O sea Estoy Estoy bastante orgulloso De como me ha De como me ha quedado Sinceramente Vamos a tirar especial Ahí para Fastidiar Es que Fijaos el daño Fijaos el daño Vaya que con un side step Te esquiva Uy 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 Estaba ahí Al límite Estaba ahí Al límite Pero con un side step Te esquiva Pero como nada Es side step A tiempo Eso quitó Una barbaridad Bueno Pues victoria No me dicen Por el pinganillo Ha sido duro Dice el suel Que ha sido duro No ha sido tan duro Yo pensé que iba a costar Mucho más La verdad Pero ha sido Un 5-1 Bastante Contundente Buena victoria El pelo no me quedaba Del todo bien Como ya he dicho Y con esto terminamos Bueno A verlo El pelo del sur Pues ya mencioné El modo creación Así que Ya no voy a decir Nada nuevo Tiré con lo que había No había ningún peinado Que se le pareciera Entonces pues Tiré con eso A modo de salir del paso Sin más En fin Dad like si os gusta Esta sección Podéis comentar Si queréis Que crea algún personaje En concreto Siempre y cuando Pues esté dentro De las posibilidades Del modo creación De este juego Y nada Ahora si me voy Nos vemos pronto Con más vídeos Como siempre os digo Hasta huevo ¡Suscríbete al canal!